Hola muchachos, la tapatía Presa y aprisco, tiene ojos de fuego Mirada bravía, pura tapatía Yo tengo la gloria del sol en la frente Y brilla en mis ojos toda su alegría Y mi alma es el alma, febril de occidente Que guarda la cara, bonita y bravía Pura tapatía Pura tapatía, pura tapatía Pura tapatía Bonita cada la cara, pero más la tapatía En las flores de Jalisco, viñeron de Andalucía Y hasta patatía, papá La mera Virgen María Bonita Guadalajara, pero más la tapatía Cuando yo me muera, como me cuadrará Tener un mariachi cerca de mi lecho Y el último aliento, pa'l cielo derecho El nombre bendito de Guadalajara Soltar, soltar de mi pecho Gritos de mariachis en noches de plata Balonas que vibran sobre el campo verde Ese es mi Jalisco, valor sin bravata Jalisco no pierde, porque cuando pierde Jalisco arrebata Jalisco arrebata Bonita Guadalajara, pero más la tapatía En las flores de Jalisco, viñeron de Andalucía Y hasta patatía, papá La mera Virgen María Bonita Guadalajara, pero más la tapatía Aquí no queremos rojos ni borrachos A los de Jalisco nos gustan entroner Pero no nos echen ni chichos ni gachos Y no más para darles ligeros que moner Que no se echen machos Ayos brilladores, fuertes y ganades Y arroz de Jalisco, los más salidores Y para quitarles los vaciladores Que se nos arranquen, rotos y calzanes Puros habladores, puros habladores Puros habladores, puros habladores Son las flores Bonita Guadalajara, pero más la tapatía Ven las flores de Jalisco, viñeron de Andalucía Y hasta patatía, papá La mera Virgen María Bonita Guadalajara, pero más la tapatía Son las flores de Jalisco, viñeron de Andalucía ¡Gracias!